¡Aguas con el Viva! ¡Un amor y un porciento con soñoso! Traído desde las costas de Guerrero Exclusivamente para todos los presentes ¡Vámonos para Guerrero! ¡Vámonos para Guerrero! ¡Vámonos para Guerrero! Lucas, la tenemos ganada Voy a ver a mi morena, aunque viene el aguacero Voy a ver a mi morena, aunque viene el aguacero Y la noche se presenta, una luz de los luceros Y la noche se presenta, una luz de los luceros Y así bailando me amanezco, aunque esté lloviendo ¡Muévete pelón, muévete! ¡También para roscar en panos! No tengo para llevar, ni para agua, ni sombrero No tengo para llevar, ni para agua, ni sombrero Y la noche se presenta, una luz de los luceros Y la noche se presenta, una luz de los luceros Aguas con Isóforo Y la noche se presenta, una luz de los luceros Y la noche se presenta, una luz de los luceros Y la noche se presenta, una luz de los luceros